hola amigos soy yo su amigo onemore1988 en este video les voy a enseñar mi nueva compra adquirí dos monedas una del 2000 son de la misma casa de la moneda 2000 como pueden ver están en condición ms66 las dos están certificadas esta por la ngc y la otra está certificada por la por la pc gs los dos esta es del 2009 la otra es del 2002 están en la misma condición mismo grado ms66 y pues realmente me encantaron me gustó mucho como están como pueden ver tienen un brillo muy bonito se los quería mostrar las agarre a unos precios muy buenos precios muy bonitos y pues como pueden ver está 5 y 388 envío gratis así es que pues gracias por visitar mis vídeos por favor comenten califiquen y suscríbanse y pues estoy muy feliz por mi compra y espero que les sigan gustando mis vídeos hasta la próxima y